Una noche de luna llena, todo acaba. Mírame a los ojos y dime lo que piensas y bésame despacio cada vez. Era mentira, lo presentía, ya no me siento como alguna vez sentía. Tal vez, puede ser, todavía me toque verte. Pero, ¿cómo yo no vuelves a ver? Una mañana en tu ventana te vi llorar. Y me vas a odiar, pero nunca me vas a olvidar, jamás. Esa es la vida, lo que tú pidas puede pasar. Y ahora me vas a odiar y me vas a amar por igual. Es más, grita lo que puedas y llora lo que quieras que todo el mundo pueda escuchar. Tú me mentiste, me confundiste, y con las mismas puedes regresarte de donde viniste. Tal vez, puede ser, todavía me toque perder. Tal vez, pero, como yo, sigo soñando. Tal vez, lo mejor, será que empieces a buscar. Pero, como yo, sigo soñando. Pero, como yo, no vas a encontrar. Tienes que tienes una bola de cristal. Tienes que tienes una bola de cristal. Y, como yo, sigo, aquí, sentado a la orilla de este. Pensando en lo que fuimos Lo que nos dijimos Tal vez Puede ser Todavía me tengo que perder Viro Conmigo Sigo soñando Tal vez Lo mismo Será que empeces a buscar Aunque No me vas a encontrar Lejos de ti Lejos de aquí Voy a vivir Libre por fin Estoy llorando En mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un porfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque Por el parque les veo pasar No se ven salo pa' su matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar Voy a llenar Voy a llenar el cuello De polvos Pica pica Super amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos Y pica pica Super amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos Y pica pica Te retorcerás Le quemano tu gente Se ha comprado mi coche Voy a desnoblarme el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te dirás nunca más de mí Siento que te vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás un día ¡Sufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retorcerás entre polvos pica-pica! ¡Sufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retorcerás entre polvos pica-pica! ¡Sufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retorcerás entre polvos pica-pica! ¡Sufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te retorcerás entre polvos pica-pica! Estás escuchando La Digital Radio Madrid Continuamos en vivo www.ladigitalradiomadrid.com En Twitter Arroba La Digital Radio En Facebook La Digital Radio Madrid Internacional Quien les habla Gerardo Moreno Arroba Gerardo Moreno 82 Y esto es Música a la carta Aquí en la digitalradiomadrid.com Veníamos escuchando a Panda Con su tema Maracas Y después de ellos Tuvimos a Los de adentro con su tema tal vez Y también escuchamos Que se nos coló por allí A hombres G con su tema ¡Devuélveme a mi chica! Tenemos la información Publicada en nuestro sitio web www.ladigitalradiomadrid.com La información en vivo Y al momento Y es que en Venezuela Hay inventarios de comida Para 45 días El sector empresarial privado Venezolano Alerta que la falta de medidas Del gobierno de Maduro Agravará la escasez De alimentos Y productos básicos El gremio que agrupa A los empresarios privados Venezolanos Fede Cámaras Advierte que solo hay existencias De alimentos Y productos básicos Para abastecer Mes y medio Según su presidente Jorge Roig Los empresarios Insisten En que la decisión Del gobierno Del presidente De Nicolás Maduro En la toma de medidas Para contener La crisis económica Ha agravado la situación Si al gobierno Si al gobierno Se le ocurriera La buena noticia De hacer todas las cosas Bien Dar divisas Cambiar un poco Los controles Sin cerrar los precios Si hiciera toda esa tarea Aún así Antes de 3 meses No podrían verse Los productos En los anaqueles Desde principios de año En toda Venezuela Se registran Largas colas De personas Que buscan Comprar alimentos Y bienes básicos Como jabón Pañales O papel sanitario Según el sector privado La escasez Ronda El 80% El presidente De la asamblea nacional De Venezuela El parlamento Diosdado Cabello Amenazó A las empresas privadas Con tomarlas Que estén paralizadas Para seguir trabajando Los empresarios Han dicho Que es el modelo económico Que viene implementando El gobierno El causante De la crisis Y no lo que Maduro Ha llamado Una guerra económica Supuestamente promovida Por el sector privado Para desestabilizar Su gestión Es la información Que se publica En nuestra web www.ladigitalradiomadrid.com Tenemos más de la información Que usted quiere escuchar Al instante En nuestro sitio web También tenemos Otras notas Y es que En materia de deportes Les contamos rápidamente Que el camino A Rusia 2018 Ha sido abierto Y empezó en Miami La copa mundial De la FIFA Empieza muchísimo Antes que la celebración De su gran festival mundial La fase final De la competición Para sus primeros Y humildes pasos Una serie de jugadores No profesionales Se calzan las botas Soñando Con la gloria El camino que lleva Rusia 2018 Comenzó El pasado jueves 15 de enero Día en el que La CONCACAF El organismo rector Del fútbol De Centroamérica Y el Caribe Llevó a cabo El sorteo De su fase De clasificación Preliminar En la ciudad de Miami Las grandes potencias De la zona Como Estados Unidos México Y Costa Rica Serán Poco más que conscientes De esa celebración Ellos Estuvieron en el sorteo Ya se conocen Cuáles van a ser Los grupos En CONCACAF Se juega En grupos La eliminatoria Y los opcionados Claro como dijimos Estados Unidos México Y Costa Rica Se abre ya el camino Para lo que es Rusia 2018 Y ya veremos Si la nueva selección Española Estará o no En Rusia Si Venezuela Estará o no En Rusia Brasil Tiene que estar Es lo más seguro Argentina también Alemania Como campeón Defensor Estará Pero ya que empieza Entonces El camino De Rusia 2018 Nosotros Bueno Hacemos la nota Aquí www.ladigitalradomadrid.com En Twitter Arroba La Digital Radio Y tenemos Más información Para todos ustedes Les contamos Tenemos ya Las 10 horas 55 minutos Caracas En Madrid Tenemos las 4 horas 25 minutos De la madrugada En Bogotá Tenemos las 10 horas 25 minutos De la noche Hace frío Nos vamos A ir con música Volvemos en instantes Con información Más de la actualidad Y lo que vamos A poner ahora Para el disfrute De todos ustedes Corre a cargo De la oreja De Van Gogh Su tema Geografía Me gustaría Inventar un país Contigo Para que las palabras Como patria Por venir Bandera Nación Frontera Raza Destino Hubieran algún sentido Para mí Y que limite Al este Con mil amigos Al sur Con tus pasiones Y al oeste Con el mar Al norte Con los secretos Que nunca te digo Para gobernar Desde cerca Si los quieres Conquistar Si tú también Lo sientes Y a ti también Te apetece No lo pienses Vámonos Ya somos Dos ¿Por qué no me das La mano Nos cogemos Este barco Celebrando Con un beso Que hoy es hoy Que nuestra patria Existe Donde estemos Tú y yo Que todo Estará cerca Si cerca Estamos los dos Que nuestra patria Existe Donde estemos Tú y yo Que todo Estará cerca Vámonos Me encantaría Que nuestro país Tuviera Un arsenal Inmenso De caricias Bajo el mar Para que al caer La noche Encienda Dos velas Para invadirte Por sorpresa En la intimidad No sabe Tante Será El más pequeño Del mundo Y sin embargo El más grande De todos Los que yo vi De veras Te digo Que el himno Que escribo Es sincero Habla De que tantos Países Como gente En cada país Si tú También Lo sientes Y a ti También Bien te apetece No lo pienses Vámonos Ya somos Los dos Porque no me das La mano Nos cogemos Este barco Celebrando Con un beso Que hoy es Que nuestra patria Existe Donde estemos Tú y yo Que todo estará cerca Si cerca Estamos Los dos Que nuestra patria Existe Donde estemos Tú y yo Que todo estará cerca No lo pienses No lo pienses Vámonos Porque nuestra patria Existe Donde estemos Tú y yo Que todo estará cerca Casi cerca Estamos Los dos Que todo estará cerca Vámonos Tú y yo Estás escuchando la digital radio madrid Dar Es dar Y no fijarme en ella Y su manera de actuar Dar Es dar Y no decirle a nadie Si quedarse o escapa Cuando el mundo te pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué da vueltas la rueda? ¿Por qué no te detenes? Yo te digo que Dar Es dar Dar Es dar Y no marcar las cartas Simplemente Dar Dar Es dar No explicarle a nadie No hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mí Y tu extraño corazón Ya no capta como antes Las pulsiones del amor Yo te digo que Dar Es dar Dar Y amar Mira Nene Hacelo fácil Dar Es dar 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 lo que tengo Todo me da No cuento el vuelto Siempre es lo más Dar 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 Es dar Es solamente una manera de andar Dar Es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido Cuando estoy perdido Un poco loco Por ahí Siempre hay alguien Con tus ojos Esperándome hasta el fin Porque Dar Es dar Dar Y amar Gracias nena Por tu vida Una vez más Dar Es dar Dar lo que tengo Todo me da Dar 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 No cuento el vuelto Siempre es lo más Dar 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 Es tarde menos O es tarde más Dar 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 Cielo o infierno Lo mismo da Dar 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 Es encontrar en alguien Lo que nunca encontras Dar 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 Gracias. Tenerte es más fuerte, es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas, hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me elevas hasta el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento. Gracias. Tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento. Estás escuchando La Digital Radio Madrid. Continuamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, veníamos escuchando a Juanes con su tema Me enamora, y anterior a Juanes teníamos dos temas más también muy buenos, www.ladigitalradiomadrid.com, música a la carta. En esta noche madrugada, en esta noche madrugada, en esta noche madrugada, ya en Madrid que amanece, tenemos en la capital española las 4 horas 36 minutos, en Caracas, Venezuela, las 11 y 6 minutos de la noche, y en Bogotá tenemos las 10 horas 36 minutos. www.ladigitalradiomadrid.com, nos vamos con la información, esto es música a la carta, ¿quién les habla? Gerardo Moreno, arroba Gerardo Moreno 82. Tenemos por aquí, la siguiente nota en materia de sexualidad, bastante interesante, y es que las personas bisexuales son más propensas a padecer trastornos mentales. La revista Journal of Public Health, publica un reciente estudio desarrollado por un equipo de investigadores de la Escuela de Higiene de Medicina Tropical de Londres, en Reino Unido, acerca de la salud mental según la orientación sexual de las mujeres. Para su estudio, los científicos contaron con la participación de 5.706 mujeres bisexuales y lesbianas mayores de 14 años. Tras analizar los datos de los cuestionarios cumplimentados por todas las participantes, respecto a temas como la depresión o los desórdenes alimenticios, descubrieron que las mujeres bisexuales presentaban un 64% más de posibilidades de sufrir desórdenes alimenticios, en comparación con las mujeres lesbianas. Además, los resultados mostraron que tenían un 37% más de probabilidades de autolesionarse, y un 26% más de sufrir depresión, con respecto a las mujeres lesbianas. Las personas bisexuales mantienen un riesgo particular de sufrir invisibilidad y quedar marginadas en las comunidades de gays y lesbianas, así como en el resto de la sociedad, a pesar de que las mujeres bisexuales, de nuestro estudio, sufrieron menos discriminación por razones de sexo que las lesbianas. Esto no supuso un beneficio para su salud mental, aclara Fort Hickson, coautor del estudio. Los expertos han detectado que las mujeres bisexuales tienden por lo general a no revelar su tendencia sexual a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo, y mantienen menos relaciones estables de pareja, condiciones que favorecen la propensión a sufrir mayores problemas de salud mental. Esta información que nos llega por cortesía de culturizando.com. Así que ya lo saben, las personas bisexuales son más propensas a padecer trastornos mentales. Vamos con más de la información, el entretenimiento y todo lo que usted necesita, siempre para estar bien informado, www.ladigitalradiomadrid.com, nuestro sitio web, el Facebook, la Digital Radio Madrid Internacional, el Twitter, arroba la Digital Radio y el Instagram, la Digital Radio Madrid Oficial. Nosotros queremos aprovechar de enviar un saludo a toda la gente que nos escucha en Beijing, capital de China, también lo hacen en Perú, en Lima, también en España nos escuchan, en Venezuela, en Caracas nos escuchan, igualmente en Bogotá, y en todas las latitudes a donde llega la señal de la Digital Radio Madrid. Nos vamos entonces con la información que tenemos para ustedes más de lo que usted necesita, como dijimos, para estar siempre al día en nuestro programa Música a la Carta. Yo soy Gerardo Moreno, arroba gerardomoreno82. Estamos casi sobre el final, estamos en los 5 o 6 minutos ya para cerrar la noche de hoy, pero los vamos a dejar con información, luego nos vamos con Música y hacemos la despedida del programa. Tenemos por aquí otra nota bastante interesante y es que, no sé si lo conocen, si lo sabían, las ventajas de llevar barba, el respeto social. La barba altera profundamente la percepción que los demás tenemos de los que la lucen. Según atestiguan multitud de estudios psicológicos, como la investigación de los expertos, Bernabé Dixon y Paul Bessie, recogida en la revista The Hybrid Ecology, que concluyó que las personas asocian la barba a una señal de respeto y poder, otorgando una posición social más alta a sus portadores. Así los afeitados fueron calificados durante el estudio como pertenecientes a un estatus social más bajo y los que exhibían barba a un estatus social más alto. Es una nota de por sí muy muy interesante, la vamos a ampliar aquí. Los hombres con barba siempre han sido percibidos socialmente como más maduros e incluso con más años de los que tienen en realidad. Así sin importar si se trata de un adulto joven o adulto a secas, la barba otorga algunos años más. Según el estudio del equipo de psicólogos de la Victoria University de Wellington, Bernabé Dixon y Paul Bessie, a primera vista a los barbudos se les echa unos dos años de más. No está mal la cuenta, te ponen dos años más nada más por tener barba. Además por acá tenemos que con barba se liga más. Los hombres con barba son considerados más masculinos y atractivos de los que se afeitan. Según un reciente estudio de los científicos, Bernabé Dixon y Robert Brooks de la Universidad Sur de Gales y recogido por la revista Evolution and Human Beaver, una barba de 10 días provoca que las mujeres vean mucho más atractivo al hombre en cuestión. Por contra, los hombres afeitados son percibidos como más dóciles y menos masculinos. Además una investigación llevada a cabo por los psicólogos antes mencionados determinó que comparando fotografías de hombres antes y después de afeitarse, los que portaban barba eran percibidos como más agresivos y más fuertes que los que aparecían sin barba. Y ya para finalizar esta nota antes de irnos con música, es que la investigación publicada en la revista Science y llevada a cabo por el equipo de biólogos evolucionistas William Hamilton y Marlene Suck, concluyó que poseer barba es significado de buena salud. Esta asociación se debe a que históricamente el vello facial ha sido un foco muy atractivo para los parásitos y las infecciones, por lo que llevar barba era un símbolo de fuerza respecto al sistema inmunológico del portador de la barba. Una información bastante interesante que tiene lo suyo, publicada por el equipo de MuyInteresante.es. Nos vamos con música en los tres minutos finales del programa. Nosotros queremos agradecer su compañía en la noche de hoy, invitándolos para que nos escuchen el próximo domingo que estaremos con más de la buena música, la información, el entretenimiento y todo lo que necesite para ir al día. Aquí en la digitalradiomadrid.com Esto es música, la carta, aquí les habla Gerardomoreno, arroba Gerardomoreno82 Y me despido dejándolos con un buen temita musical, lo hacemos a cargo del grupo venezolano Treo con su tema Pégate www.ladigitalradiomadrid.com Nos escuchamos entonces el siguiente domingo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Esto es diferente! Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo te enloqueceré Si a mí te pegas no quieras volver con él Sigues con él Sigues con él Sigues con él Sigues con él No sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¿Qué fue lo que él nunca te pasó? ¿Qué él nunca te dio? ¿Qué él nunca te dio? ¿No pensarás que estaba contigo? No, eso se acabó Ven, ven, pégate, ven, ven, pégate Él ya no tiene tiempo para estar contigo Ni ser tu amigo conmigo Tú vas a gozar conmigo Va a vacilar Él casi ni te llama, ya ni te busca Y viene a un TV conmigo Va a ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela es tu estrella Pa' que sean serios Que están escuchando viejos ¡Ey, Timolina! ¡Fishour! ¡Salvastro! ¡Ey, la casa ataca! ¡Ey, la casa ataca! ¡Ey, la casa ataca! ¡Suscríbete!